de Dios en esta mañana por favor ponga en pantalla Apocalipsis 21.5 Apocalipsis 21.5 dice así y el que estaba sentado en el trono dijo y aquí hago nueva todas las cosas vamos otra vez y el que estaba sentado en el trono dijo y aquí hago nueva todas las cosas bueno ahora voy a hablar en castellano y el que estaba sentado en el trono dijo es decir no es Juancito de la esquina Pedrito de la verdulería no es Joselito el mecánico está diciendo el que está sentado en el trono yo hago nueva todas las cosas y me dijo escribe porque estas son palabras fieles y verdaderas porque escribe porque la gente tiene tendencia a olvidarse de lo que sale de la boca de Dios por eso valoro aquello que siempre viene trae algo en que apuntar vamos por favor al texto de Isaías Isaías 43.13 no, no era ese Isaías 43.19 es que mi letra hay que tener revelación para entenderla dice así y aquí yo hago nueva y aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conocéis otra vez para, para, para si es nuevo no puede ser otra vez dice aquí hago cosa nueva otra vez abriré camino o sea si es otra vez no es nuevo no, vamos a pasar por esta calle otra vez entonces ya pasé por ahí no es nueva dice y aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no lo conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad ok segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 segunda Corintios capítulo 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas alabado sea Dios ok ponga su Biblia ahí en su silloncito vamos a hacer un ejercicio profético esta mañana listo está con sus manos desocupadas muy bien levanta su dedo índice hacia arriba índice que hace con el pulgar índice es este pero porque usted levantó ese porque usted nunca va a hacer lo que usted escucha sino lo que usted ve el ser humano nunca hace lo que escucha sino lo que ves usted sabe que este se llama pulgar y este se llama índice yo dije índice pero levanté el pulgar y usted automáticamente por más que sabía que este es el pulgar porque la gente nunca va a hacer lo que escucha sino lo que ves por eso es por eso el secreto de usted caminar con gente que usted ve que camina en bendición sabe cuál es el problema de la religiosidad de la iglesia porque tenemos gente que levanta pulgar pero dice índice ¿sabe por qué tenemos mucha gente que no quiere ir a la iglesia? porque hay gente que habla una cosa pero va hacia otra hay personas que son portadoras de buenas noticias hay personas que son portadoras de código nuevo de cosas nuevas por ejemplo el predicador que viene desde los Estados Unidos trae cosas nuevas con él por eso nosotros necesitamos estar con las manos extendidas para recibir lo nuevo aleluya dicho sea de paso que él trajo los equipos también que se va a usar en la iglesia parte de los equipos que se va a usar en la iglesia entonces cuando yo esperaba él yo esperaba su persona y también esperaba lo nuevo que él traía para todo lo que vamos a usar yo quiero que tú aprendas a conectarte con gente que siempre traerá algo nuevo para ti bendito Dios porque estos hombres de Dios que hemos pasado acá en pantalla que predican de aquí para allá sus agendas son de dos años tres años cuatro años usted no lo va a encontrar porque tiene sus días llenos son personas que son portadoras de algo nuevo por eso que su pasto a cada tanto anda viajando de aquí para allá porque la gente de afuera entiende que cada vez que suba una plataforma para predicar hay algo nuevo que sale de la boca de Dios y lo que sale de la boca de Dios en esta mañana es lo nuevo nos lo hará la tierra lo nuevo saldrá desde el trono del todopoderoso primera cosa que necesita entender lo nuevo no hará el hombre lo hará Dios lo nuevo saldrá del cielo no de la tierra hay un diseño en el cielo que está buscando un depósito aleluya aleluya siempre necesitas andar alineado con los cielos para no tomar decisiones equivocadas comparto ese pequeño testimonio tengo un cuñado es esposo de la hermana de mi esposo entonces mi cuñado ¿verdad? claro si a tu cuñado es mi cuñado ya me hice un lío cosa nueva aleluya ok el asunto es que es de la familia tiene cara de japonés pero es de la familia ¿verdad? es un poco feito pero el de la familia no es broma el asunto es que el trabaje en una empresa donde por 50 años esta empresa estuvo en un lugar establecida en un lugar puesta en un lugar 50 años un galpón en el lugar de un momento para otro el dice voy a poner este galpón en otro lugar porque es más barato así me va a ir mejor me va a ir mejor y mi cuñado es una persona que ora mucho a Dios que busca mucho de Dios el hombre es medio espírita es medio raro y me acuerdo que cuando estábamos en Brasil me decía mi patrón quiere cambiar de lugar quiere cambiar de ciudad pero por 50 años estuvimos acá y cambiar de ciudad ahora él me dijo creo que se está apresurando creo que tenía que orar primero creo que tenía que buscar a Dios pero que le voy a explicar a un espírita que tiene que buscar a Dios yo hago mi parte pero la de él no lo puedo hacer el hombre contra todo y contra todo fue y puso su galpón en otro lugar fue noticia en toda la provincia un gran incendio consumió todo lo que tenía por 50 años o sea que acá 50 años estaba en 6 meses allá pasó todo aquello si el hombre hubiera hecho caso a su empleado hubiera mantenido su postura en el mismo lugar porque la tierra debe ser alineada con los cielos diga dos o tres personas antes de cualquier decisión ore pida a Dios no tomes ninguna decisión sin estar seguro que es Dios que te está hablando la única forma de vivir lo nuevo de Dios es que el orden salga desde el trono un día una persona me dijo tengo un millón de dólares para invertir tengo para invertir en casas tengo para invertir en carros que dice usted como profeta y yo no se nada ore que Dios te hable porque de acuerdo a lo que Dios habla lo que voy a hacer y dije veo muchos carros y el me dijo voy a invertir todo en los carros allá se llama dealer y el me dijo una cosa si me va mal te voy a buscar y si me va bien también me dijo ok mejor que te vaya bien le dije creo que le va muy bien muy bien escucha eso cada decisión importante de su vida primero debe ser consultada a los cielos no busque lo nuevo si antes los cielos deciden es tiempo de lo nuevo está conmigo entonces por algo este mensaje en esta mañana está confirmando a alguien es tiempo de lo nuevo es tiempo de lo nuevo señales dos o tres es tiempo de lo nuevo suelte las cosas viejas suelte las cosas viejas suelte las cosas es tiempo de lo nuevo lo nuevo de Dios viene pon en pantalla por favor he aquí hago cosa nueva es tiempo de lo nuevo suelte lo viejo en el nombre de Jesús suelte lo que no agrada a Dios aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz es decir para que yo viva lo nuevo primero necesito escuchar de la boca de Dios necesito que salga de Dios segundo necesito tener fe aquí hago cosa nueva pronto saldrá la luz los que no tiene fe nunca puede recibir lo nuevo de Dios ok hago una pregunta ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? ¿no? ¿cómo se llama eso? agarró ¿cómo se llama eso? eso eso todo es fe eso no es pantalla esto es fe en forma de pantalla esto no es púlpito es fe en forma de púlpito eso no es micrófono es fe en forma de micrófono ¿por qué? porque todo lo que usted ve no estaba pero creímos que iba a estar y ahí está fe es llamar las cosas que no son como si fueran aprenda a tener un estilo de vida que trae fe buscamos algunos equipos acá en Argentina pero no nos llamaba mucho la atención y nuestra fe dijo muévanse a la frontera a los otros países y comienza a mover y nos movimos y ya está todo acá falta llegar a la otra parte pero es fe se tiene que mover en fe nunca te mueva por los números muévate siempre por fe el que el que mira el viento nunca sembrará el que mira la tormenta nunca sembrará el que mira los problemas jamás hará algo nuevo es decir un día un día un día dije a mi esposa un día dije a la pastora así y para que hay que tener la cama igual a la noche vamos a volver a dormir confiesa ahora quien dijo eso alguna vez en la vida si no dijo pensó y para que vamos a tener la cama arreglar la cama si ya ella me dijo y para que te voy a cocinar no hace falta decir otra vez listo ahí en la mojada todo listo acomodadito el que mira el viento nunca sembrará el que mira la tormenta nunca hace nada aprenda a mirar la vida con los ojos de la fe aquí hago cosa nueva pronto saldrá la luz yo creo yo lo creo ya lo veo ya lo veo venir ya ya hay una bendición que tiene mi nombre va a volar hacia mi aleluya así como el ángel Gabriel tenía una bendición empaquetada para María llamado Jesús hay un ángel en el cielo que tiene una bendición con un paquete que dice Ronnie Olivera aleluya quiero decir que el cielo conoce la dirección de tu casa el cielo conoce la dirección de tu casa aleluya es decir que no hay bendición que va a venir equivocada la bendición trae tu nombre pero tú necesitas creer solo si recibe lo que se cree solo si recibe lo que se espera dice la Biblia sagrada aunque tardare la visión espera otra vez creo que está en Joel capítulo 2 ayúdenme con ese texto aunque tardare la visión espera Abacú perdón está en Abacú capítulo 2 2.13 2.12 algo así es que mucho libro para una sola cabeza aleluya Abacú 2.12 o 2.13 dice así aunque tardare la visión espera ahí está aunque la visión que dice ahí mira el acento que está arriba tardará tardará ya sentenció aunque la visión tardará o tardará tardará va a tardar punto aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vamos otra vez vamos otra vez aún la visión tardará ya te sentenció va a tardar por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá la pregunta es tardará o no tardará lo que está diciendo es el secreto está en la palabra espéralo porque porque todo lo que se iba a tardar cuando tú esperas ya no tarda lo que Dios está diciendo es hay cosas que se iban a tardar pero cuando tú decidiste esperar en fe yo voy a acelerar para que no se tarde te vengo a profetizar que tu fe va a acelerar lo que se iba a tardar en su vida aleluya iba a tardar pero tengo fe entonces lo voy a tratar de acelerar para ti todo lo que se iba a tardar cuando hay un hombre de fe cuando hay una mujer de fe que espera aún lo que dijo Dios que iba a tardar ya no tarda la pregunta es cuánto están esperando en Dios cuánto están esperando en Dios te profetizo que lo que iba a tardar ya no va a tardar espéralo yes ayer vivimos algo fuerte en relación a eso salimos de acá buscamos un lugar para comer cuando llego lleno total un montón de motoquero piloto de moto todo estaba en ese lugar y veía y la mayoría era brasileño la mayoría eran chileno y entramos ahí y cuando entro la persona nos conoce y dice va a tardar y hay una, dos, tres, cuatro hay como dos mesas de cinco personas cada una antes que ti y cuánto tiempo va a tardar va a tardar bastante ok vamos a esperar salgo afuera para avisar a mi esposa a la pastora dice que va a tardar pero vamos a esperar cuando entro y los dos que estaban aquí no, ya desocupamos una mesa va a esperar menos ahora ahí estaba el hombre de Dios que no me deja mentir en cuestión de cinco minutos ya estábamos sentados el diablo se quiso meter porque uno no, esta mesa está ocupada para fulano quien está ocupada para el pastor venga pastor siéntate acá casi el diablo metió la cola ahí para sacar lo que era mío pero la bendición es completa iba a tardar pero porque esperé no tardó como usted llega a un negocio a una tienda a un local y tu número es 97 97 y usted mira arriba y dice 25 ya te tocó seguro era en claro y usted entra y dice Dios mío 97 llamo las cosas que no son como si fuera no es 97 es 20 20 que número tiene 90 y pico mira justo agarré dos números tomó uno para vos ya te tocó eso eso es lo que está diciendo el texto aunque iba a tardar porque has esperado ya no va a tardar ya no va a tardar esto es lo que los cielos están hablando para ti pierda lo que sea menos la fe menos la fe la fe acelera las cosas la fe acelera las cosas aleluya porque dice sin duda vendrá estoy seguro que va a venir va a venir pero espéralo porque lo que se iba a tardar ya no tarda más ya no tarda más te profetizo en el nombre de Jesús que todo lo que se iba a tardar para ti ya no va a tardar porque tú vas a esperar pacientemente en Jehová el secreto no está en cuánto tiempo va a tardar el secreto está en cuánta fe tengo para esperar el secreto no está en que se va a tardar el secreto está en cuánto tiempo tengo fe para esperar es que cuanto más fe tenga más la capacidad de esperar va a tener y es esto lo que la gente no quiere esperar porque la etapa del embarazo es una etapa que la gente llama dulce espera porque la espera es dulce porque sé cuándo comienza y sé cuándo termina las demás esperan no son buenas porque la gente no sabe cuánto tiempo tendrá que esperar una madre sabe que al conceder que está embarazada tendrá nueve meses nueve meses de alguna forma el niño va a salir ya sea por vías naturales por vías cesariana pero que va a nacer va a nacer es decir la madre no está preocupada tanto por eso el padre no está preocupado tanto por eso de que nace nace el asunto es que llamamos dulce espera aquello que sabemos que tiene un comercio y un fin ahora la amarga espera es cuando no sabemos dónde lleva la cosa ay está amargo esperar porque yo no sé cuánto tiempo más va a durar eso porque los juicios son amargos porque uno no sabe hasta cuánto tiempo va pero el señor está diciendo si tú te decides confiar en mí esperar en mí lo que se iba a tardar ya no tarda hay un salmo que me encanta pacientemente esperé en Jehová y él y él no dice y él se inclinó para mí y me oyó mira, mira, mira pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y se inclinó da la imagen de alguien que está sentado en un trono y algo le llama la atención y lo mira y se inclina lo que está diciendo es que lo que esperan atrae la mirada de Dios hacia ellos los ojos de Dios va a estar más sobre lo que espera de los que murmuran ay, ay, ay los hijos de Corán o de Coré Datán y Avirán los hijos de ellos murmuraron y sabe que hizo la Biblia que dice la Biblia que la tierra se abrió y los tragó vivo los murmuradores murmuraron la tierra se abrió y los tragó vivo pero dice que un tal Esteban estaba siendo apedreado y adoró y los cielos se abrieron los murmuradores abren la tierra para que los traguen pero los adoradores abren los cielos para que los murmuradores abren la tierra para que los traguen pero los adoradores abren los cielos eres un adorador espere sin murmurar esperar en Dios no es esperar un colectivo y es que va a tardar y mira yo estoy acá y hace frío y que no vine donde está el chofer no, no, no cuando usted espera un remis cuando usted espera un colectivo cuando usted espera un turno usted puede decir lo que usted quiera usted es dueño que lerdo que son y mira tanto tiempo vio la película Zotopia lento va te aseguro que algún día hizo un trámite me hace acordar esta película porque mira como sacó el teléfono entonces cuando se trata del hombro usted puede hacer las anécdotas que usted quiera pero cuando se trata de Dios usted tiene que esperar con respeto tiene que esperar con respeto eh porque está tardando ojo eh que Dios no te baje de golpe así y diga tú no está hablando con el de afil tú no está hablando con el de rentas tú no está hablando con el coletivero tú está hablando conmigo así que más respeto cuando hable con Dios alábalo porque Él vive diga dos o tres personas cuando te toque esperar de la tierra usted puede ser impaciente tendrá sus consecuencias pero cuando te toque esperar del cielo sé prudente sé sabio no te vuelvas sin contra Dios no murmures espera porque cuando tú espera las cosas se mueven ay pastor pero tantos años esperando y no pasa nada 38 años duró un nombre en el destanque de Betesda 38 años estaba Él allí y no pasó nada hasta que un día Jesús se acerca y diga ¿quieres ser sano? por supuesto que sí pero no tengo que me meta levántate tome tu cama y vete a tu casa aquí hago cosas maría maría